Música Yo vivía dándole consejo a él Siempre mucho consejo Mi hijo, déjame estar en esa esquina Consumiendo vicio Para que tú no tengas mañana Que tú le has sacado Una libertad condicional Que te sacaron Entonces tú Estás tranquilo Y él me dijo Él me decía a mí Cada vez que yo le decía eso Que la familia no tenía que ver Con los vicios de él Que ella hacía su vicio Y que lo compraba su vicio Y que Pero que los dos vivían en lo mismo Los dos vivían en lo mismo Son Son Como quien dice hermanos Del mismo barrio Y todo Y otro muchacho Porque el muerto Un muchacho también tranquilo Pero que consumía su vicio Fatidiaba a su familia también Igual que el mío Pero yo no le deseo más Lo que le deseo es que se entregue A la autoridad Para que pague por sus hechos Es lo que tiene que hacer Entregarse Por la vía que le crea conveniente Que se entregue Que me diga a mí Que me llame O que llame su mamá O que llame su familia Que llame a un vecino Por ahí no importa quién sea Y que se le entregue a la autoridad Eso es lo que nosotros deseamos Que él se entregue Porque él no puede dar prófugo Sea hoy o sea mañana Él va a pagar por sus hechos que hizo Eso es todo Lo que tengo que decirle a la prensa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!